Hoy voy a revisar plataformas de inversión que ustedes me están sugiriendo que pueda hacerlo, así que vamos a hacerlo Antes de continuar quiero hacerte recordar que si eres nuevo en este canal obviamente puedas suscribirte y compartir este vídeo y dándole like Me ayudas muchísimo con eso y siempre para que estés al tanto de todas las novedades e información que vengo compartiendo Sígueme por todas mis redes sociales para que de esa manera puedas tener información de valor que te va a servir, así que te espero por mis redes sociales Bienvenidos mis amigos, ¿cómo están? Soy Brenner Vera y hoy vamos a revisar algunas plataformas de inversión He estado revisando en los grupos de la comunidad en Facebook y en Telegram que se están sugiriendo o están preguntando muchas personas Esta plataforma es staff, esta plataforma es real, ¿qué me dicen? ¿puedo recuperar mi dinero? Muchas de esas preguntas Entonces dije, ¿cómo vamos a solucionar las necesidades inmediatas que ustedes están solicitando? Entonces yo entré al grupo de Telegram y también entraba al grupo de WhatsApp y dejé un anuncio que dice de la siguiente manera Lo voy a compartir en pantalla para que lo puedan visualizar Lo puse de esta manera, ya que necesitaba grabar este vídeo porque hay muchas personas que lo vienen solicitando Amigos, voy a grabar un vídeo evaluando plataformas de inversión Responde este mensaje con tu sugerencia para revisar la nombre de la plataforma y su web para revisarlo más rápido Lo mismo realicé también en Facebook y he recibido ya respuestas rápidas Así que vamos a responder, vamos a evaluar las plataformas que me están dejando en los comentarios con sus páginas web Así que de esa manera vamos a premiar también a la comunidad, a los miembros de la comunidad que están activos Frente a cualquier necesidad o pregunta o comentario que se coloque dentro de los grupos Así que bueno, vamos para allá, vamos a hacerlo de una vez Listo, mis amigos, ok Por aquí tenemos 6 comentarios, vamos a ingresar y vamos a revisar Esperemos que estos 6 comentarios tengan los links de esas plataformas Y vamos finalmente a decirte si es real, si es una plataforma de inversión, riesgo alto, riesgo bajo, estafa o simplemente pues otra más del montón Ok, por aquí me responde Lucy Rojas Sí, bueno acá no me ha dejado ningún mensaje O sea me dejó un mensaje pero no me dejó la plataforma Sí, porque a mí me estafaron en completar tareas de Mercado Libre Ok, vamos a hacer un video sobre eso en lo posterior ya que todavía continúan mucho las estafas con Mercado Libre Con plataformas o con nombres de empresas grandes y replicando el mismo modelo de estafa ya con anterioridad Por aquí tenemos la primera, ok Nos dice por aquí Blanca Isela, por favor esta plataforma Voy a darle clic derecho Voy prácticamente, bueno vamos a darle clic y vamos a aperturarla Vamos a ver otra más Por acá me dice, me piden que deposite 4 mil para recuperar mi dinero Ok, ya tenemos una idea de lo que trata esta plataforma Le vamos a dar clic por aquí Y vamos por otra más Por aquí también Blanca Isela está súper activa También por acá me deja otro Ya no me aparece a mí Vamos a ver si nos aparece a nosotros Y por acá tenemos otra plataforma más Que es EthermoonMoneyRegistro.gr8.com Ok, estas plataformas Son las 4 plataformas que me están mencionando en Telegram Vamos a ver si en Facebook hemos tenido alguna interacción sobre eso Bueno, por acá recién me comentó una persona Porque lo publiqué recién apenas hace 32 minutos Pero vamos a revisarlo Los que han respondido Porque ya les dije De esa manera premiamos a los que son más activos dentro de la comunidad Ok, entonces empezamos por la primera Que se llama ProfitPionersInvestmentCompany.com Ok, tiene un nombre muy grande Ok, por aquí lo tenemos la plataforma Esta es la página web La estoy dejando por arriba Vamos a checarlo por aquí Y probablemente no me voy a registrar en cada una Porque pues imagínense Va a ser el video muy largo Pero vamos a leerlo rápido Y si por ahí encontramos una señal de alerta Lo voy a mencionar Para que lo podamos Obviamente ustedes puedan estar al pendiente Vamos a traducirlo al español Para que de esa manera sea más entendible para nosotros La plataforma de comercio más confiable Una empresa confiable y profesional Donde puede invertir su dinero Y lo utilizaremos Y le ofreceremos el mejor rendimiento de inversión O sea, prácticamente es una empresa Que tú te estás diciendo Que tienes que meter dinero Para que ellos lo trabajen Ok, eso es lo que están diciendo Y eso es lo que hace referencia Esta imagen por ahí Nuestras características Somos fiables Cómodo Retiro rápido Fuerte protección Sitio web protegido Empresa registrada Que lleva actividades legales En el campo legal Estamos certificados Y seguros Ok, bueno Vamos por aquí Más depósito total Más de 2.000 No dice si son personas Dinero Retirada total 3.021 más Usuarios totales Más de 500 Bueno ¿Cómo obtener beneficios? Por aquí no dice Crear la cuenta Elige el plan Invertir o tener beneficios Calculadora de los beneficios A ver, vamos a colocar Si yo coloco 500 dólares Bueno 499 Casi 500 Me dice que el beneficio Que yo voy a tener Es del 4% Por un día 3 veces Más el capital A ver, ya me confundí por acá Dice 4% En un día De 3 tiempos Más el capital invertido Esto es prácticamente Me está diciendo Que en un día Se me ingresa Estaría generando A ver El 60 Estaríamos hablando De Vamos a sacar La calculadora Por aquí Para sacar El rendimiento Que nos están Diciendo Prácticamente Esto de aquí Esto de aquí Es súper brutal Lo estoy sacando En base a 500 Ya que no hay Mucha diferencia Me está diciendo Que prácticamente En un día Yo hago el 12% De mi bank Solamente En un día Ok Gano aquí prácticamente El 60 Eso es muchísimo Los mejores planes De inversión Vamos a leerlo por aquí A ver Dicen que es Minería legal Ahora aquí están Los paquetes de inversión Paquete premium 4% En un día Tres veces O sea te dan El 12% Mínimo de inversión 50 Máximo 500 Ese justo es el que Acabamos de revisar Arriba Por aquí hay un paquete Oro Que te dice El 8% En un día Tres veces O sea prácticamente El 24% En un día Súper brutal De 500 A 5000 Y este de aquí Es mucho más Mucho más Mucho más salvaje ¿Por qué? Porque te dice El 12% En un día Tres veces O sea sería 36 veces Prácticamente O sea 36% En un día Pero de 5000 A 500000 Ok Bueno mis amigos Yo creo que con esto En lo personal Yo no necesito más Seguir revisando Por aquí hay otro más Ok Entonces mis amigos Hasta esta parte Yo te puedo dar Mi opinión Esta plataforma No es legal O sea es una plataforma Estafa Literal No riesgo alto No riesgo medio Es estafa Total Lo único que quieren Es que tú metas tu dinero Y de ahí Adiós a tu dinero Ok Por aquí también Estaba revisando Mira dice que Ellos son los expertos De su equipo Es muy probable Y te lo aseguro Revísalo Que esto Estas fotos Sean de banco de imágenes Y estos nombres Sean nombres Obviamente también falsos Así que Esta plataforma Mis amigos Es una estafa Total No metan su dinero aquí Cuidado con esta plataforma Así que Profitpionersinvestmentcompany.com Es una estafa Vamos con la segunda Plataforma Es Mercadolibremx.vip Esto de esta plataforma Nos lo dejó por aquí Lucy Rojas Vamos a verlo Gracias a Lucy Por estar pendiente De los mensajes En la comunidad Mercadolibre Ok Bueno mis amigos Yo creo que De primero plano Ya con esto Ya podemos No es necesario Registrar Ni loguearme Porque Miren Esta plataforma Que estamos viendo aquí Es una de las que había mencionado Al inicio Uno Utiliza el nombre De una empresa Que es Mercadolibre Y se hace pasar Por esa empresa Como una sede Una sucursal Según como ellos Lo quieran manejar Entonces Número uno Es mira No tiene un responsive Porque prácticamente Está súper mal Y te aseguro Sin verlo Que esta es una plataforma De tareas O sea Es otra estafa más Así que mis amigos Mercadolibremx.vip Es otra estafa No es riesgo alto Ni riesgo medio Ni riesgo súper alto Es estafa En todas sus letras Así que espero por ahí Haber respondido a esta pregunta Y por qué no necesito Ingresar A registrarme Porque ya con la experiencia Que tengo He revisado múltiples plataformas Y ya les he dicho antes Repiten el mismo patrón El común denominador Y esto de aquí Es una de las cosas Que se puede detectar rápido Así que si se registraron En alguna de estas plataformas Retiren su dinero Vamos por la número 3 Por aquí me dijeron Skywardfx.next A ver Esta persona me dejó por aquí Blanca Isela Aunque ya no me aparece a mí Ok Bueno Te menciono Blanca Isela Que tampoco me aparece a mí O sea esta plataforma Prácticamente Desapareció Se fugó Existía Pero ya Tumbaron la web Entonces Yo creo que ya no es una estafa Si no es una estafa Culminada Bueno Tercer plataforma Revisada Y por aquí Y por aquí creo que me colocaron La última Que es Ethermoon Madi Madi Money Registro Vamos a ponerlo por aquí Por aquí instale Ethermoon Madi Money Registro .gr8 .gr8 .com Ok Ethermoon Se llama la plataforma Hace referencia al Ethereum Me imagino Registro Paso a paso Sigue los siguientes pasos Para activar tu cuenta De Ethermoon Satisfactoriamente El registro Clic para registrarme Haz tu inversión Cómo hacer retiros Después de tu registro Importante que me contactes Por Whatsapp Para apoyarte En el siguiente paso Bueno No hay más No hay más Ok Aquí mis amigos Tampoco necesito Ingresar Registrarme Y seguir toda la secuencia De los pasos Que me está diciendo Porque Número uno El dominio web Es un dominio Que ya produce Una alarma Y una alerta total Porque está Es uno Es muy largo No es estético Aparece el punto Otra letra más Y un número Y eso de ahí Lo colocan normalmente Las personas Los estafadores Con propósito de Simular algún nombre De alguna empresa Reconocida Y hacerte creer Y porque son los únicos Que están disponibles Lo colocan solamente Para un uso estafar Y luego irse Ok Entonces Mis amigos Ethermoon Madimoney Registro .gr8.com Es otra estafa más Así que Tengan cuidado Con esto Mis amigos Esas plataformas Que les invitan A meter tu dinero Vas a ganar tanto Muchísimo cuidado Vamos a ver Vamos a actualizar Probablemente Si me han dejado Más comentarios Los revisamos ahorita O si No Pues ya vamos a dar Por finalizado Por finalizado También el video Vamos a actualizarlo Por aquí Vamos a actualizar Aquí también En facebook Probablemente Si es que ya Han respondido Por ahí Más miembros De la comunidad Que estén activos Que responden Ahí al momento Pues vamos a Revisarlo Por aquí Hay otra más Ok En facebook No me han dejado Página web Aquí no me han dejado Página web Pero me han dejado Una foto Vamos a revisarla Dice por aquí EXBM México Ingresos desde casa Ok Te presento El modelo de trabajo Número de pedido Dos Se refiere A los dos trabajos Que realizarás Para ganar salario Total diario 26 pesos Obtenidos Por cada dos Trabajos realizados Salario mensual De 780 pesos Si sumas Lo que ganas A diario Ok Sube de tareas Salarios diarios Etcétera Bueno mis amigos Aquí esta imagen Que me muestra aquí Y el texto Que leemos aquí Nos está haciendo Saber En lo personal A mi Que Es una plataforma De tareas diarias Y ya hablamos Que tareas diarias Es una modalidad de estafa Solo que tiene el nombre De EXBM México Y esta plataforma También es otra Estafa No plataforma De alto riesgo Es estafa Listo Entonces Ya respondimos Por aquí en Facebook Gracias Juani Jaso Salmudio Por estar pendiente De lo que comentamos En la comunidad Y vamos a ver Si por aquí Han respondido más Por aquí dice En serio Es que depositen Por aquí Ya depositaron Ya cayeron Lo siento mucho Mis amigos Y cayeron Con esas estafas Y por aquí Siguen comentando Pero ya no hay Alguna otra Ya no hay algún Otro tipo de comentario Con el link Mi resumen Para terminar este video Mis amigos Yo en lo personal A estas Hasta estas alturas Porque Créanme Yo he sido estafado Y corro el riesgo De serlo aún No es que sea El más sabión O el más erudito En esto Pero Yo les recomiendo Lo siguiente Si ustedes están Pensando en invertir Mis amigos No inviertan dinero En plataformas De inversión No lo hagan Porque el hecho De que tú le des Tu dinero A alguien Ya se convierte En un riesgo Alto Porque el dinero No lo estás manejando Tú Lo está manejando Otra persona Alguna empresa O una persona Haciéndose pasar Por empresa Es mucho mejor Que si tú vas a invertir Inviertas en esto En ti Para que tú Puedas manejar Gestionar Tu propio dinero Y producir Tu propio dinero Mis amigos Quiero hacerte recordar Que si quieres ponerte En contacto conmigo Tener información Sobre los cursos Modalidades de aprendizaje Información Y novedades Y más Ve al cajón De la descripción Ahí están Todas mis redes sociales Para que tú puedas Ponerte al tanto Y cómo te pongas En contacto con mi persona O con mi equipo de trabajo O también El primer comentario Que estaré fijando Información Así que Ve directamente para ahí Y no olvides De seguirme Entonces mis amigos Hay personas que me escriben Todavía diciéndome Brenda ¿Qué plataforma de inversión Me recomiendas? Mis amigos Yo a estas alturas No recomiendo Invertir en ninguna plataforma Yo recomiendo Invierte en ti Invierte en tu mente Porque ya hay una frase Que ustedes saben Que dice Que vacía Tus bolsillos En tu mente Que tu mente Va a llenar Tus bolsillos Así que mis amigos Gracias por las personas Que participaron Que me respondieron Si quieres que haga Este tipo de videos Con mayor continuidad Déjamelo saber Me ayudas muchísimo Si eres nuevo en el canal Dándole like a este video Comentando Y suscribiéndote Y obviamente compartiendo Y obviamente compartiendo este video Para que más personas Puedan estar al tanto De estas estafas Soy Brenner Vera Mis amigos Nos vemos en el próximo video No olvides de seguirme Por todas mis redes sociales Porque se vienen novedades Y obviamente Te invito a que puedas unirte También a la comunidad Exclusiva En YouTube Porque hay contenido exclusivo Premios Sorteos Novedades Para ustedes Y estamos esperando Cosas muy interesantes Nos vemos En el próximo video Bye bye